Espíritu del agua, espíritu burlón Tengo que abrirte mi corazón Espíritu del agua, espíritu burlón Espíritu del agua, espíritu burlón Envuélvela con la atarraya y agárrala Con la atarraya y púyale los ojos Con la atarraya pa' que me siga Donde yo vaya pa' que nunca más se olvide de mí Pa' que yo no tenga más que sufrir Porque yo soy un negro mojada Cadena en el cuerpo y en el alma Sin embargo tengo ritmo, ritmo Aquí en mi corazón Y el mundo, y el mundo, y el mundo Y el mundo se vuelve loco Cuando tocó En la atarraya púyale el agua